A ver, estamos con... que hay que poner tres putos céntimos cada uno, cinco no ya porque se sobra, para coger un pack de pilas para la radio del Juan. Estamos ya en Vitoria y también queremos encontrar hielos, que no sabemos por dónde hay. Vamos a beber ya de una puta vez. Aquí en el Supernoay. Manu, Barragán, López, Miquel, Andoni, Johnny, Carlos, Juanma, Diego, Abel, El Rubo. No, porque son unos cabrones, no han pagado los billetes. Ahora vengo aquí con una pedazo de pasta. Estamos haciendo 50 euros. ¿Haciendo hambre o matándola? Estamos haciendo. Aquí un poco y luego ya. A la de dos y a la de tres. Tenemos a López haciendo de las suyas en la estación. Vamos a grabar. No, está con una zapatilla. La chucha es para la zapatilla. La habitación se la ha quedado. Y me dice, ¿qué es igual? De una terraza. De un pavo. De un pavo tomorado. ¿Qué eres partner? Viene Luis a tu estación. Poder comunicarnos a todos los españoles. ¿Qué ruido ha pintado? ¿Qué ruido ha pintado? ¿Qué ruido ha pintado? ¿Has sido con los pavos al final? Sí. ¡Ah! Salve con los pavos. Vamos en salva. Vamos en salva. ¿Y lo otro? ¿Salve con el otro? No, no ha salido con nadie. La penúltima. Chipirona, aquí te van. Ahí está, ahí está. ¡Oberrookie! ¡Oberrookie! Alguno va a ir arriba, ¿eh? ¡Esto es un superlino! ¡Esto es un superlino! ¡Esto es un superlino! ¡Esto es un superlino! Te lo digo a ti, que vas a darte la brasa. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!